Estoy acompañada por Roberto Feuches, que es el medallista de oro de México en el high jump. ¡Gracias! ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. Me siento increíble. Es una experiencia totalmente diferente. Y es la primera medalla internacional importante que tengo. Y te saliste en esto. Estabas el 9º en la última campeonato de los under 20. Es una gran mejora. ¿Cuánto trabajo has puesto para llegar a este nivel? Pues puse todo el empeño que tuve a lo largo del año para poder llegar aquí a mi máximo nivel y poder lograr la medalla de oro. ¿Te sientes la presencia? Sí, muchísima. Tienes grandes competidores. Estás compartiendo una medalla de oro. ¿Qué es eso? Sí, fue la competencia de las competencias más parejas que he tenido a lo largo de mi carrera deportiva. Y ahorita dije, prefiero compartirla que estar peleando por una medalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias.